Viví en el canto En el campo triste Que suenan bocinas Que las toco yo Que días tan bellos pasaba con ella Porque yo le amaba con toda ternura Por ella lloré Por ella lloré Por eso viajero Si acaso la encuentras Dirás que sin ella Ya no existo yo Porque para el indio Basta su moncina Que toque su tumba Al morir el sol Al morir el sol Por eso viajero Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos No pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Para darte un abrazo Y nunca pensé Y nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Espero verte aquí La vida es polvo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traiste Nada te llevaras Solo Lo que había dentro Ojalá Ojalá pudieras Devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo